Buenos días, don Quirino Ernesto Paulino. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor Salvador Orguín. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bueno, estamos aquí en la República Dominicana, hilando fino, desde los estudios de Tele Radio América, canal 45 y 12, de Telecable, para toda la República Dominicana. Ahora, llegó el momento, don Quirino, de que usted le dé la cara al país, de que le habla a la nación de frente. Hay mucha interrogante, muchos cuestionamientos, de que si es Quirino que le está hablando al país o no es Quirino. Si es su voz, si realmente es la persona que se identifica con el nombre de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Así es, como usted comprenderá, usted más o menos tiene que saber que eso es 100%, que esa es mi propia voz. Quirino Ernesto Paulino Castillo ha sido la persona que ha hablado en todos los programas, tanto en el suyo como en los demás programas que han dado a conocer la petición al señor Leonel Fernández Reyes. Bien, mire, nos gustaría empezar con el tema de la carta. En principio se dudó que si era falsa, que si era verdadera, que si la carta era real. Yo quiero que usted nos haga una narrativa al país y al mundo, que nos está viendo en este preciso momento, del por qué usted le envía la carta al expresidente Leonel Fernández, a Margarita Gómez y al general Florentino y Florentino. Muy bien, señor Lourguín. Primero quiero decirle que este no es un asunto que tenga que ver con ningún tipo político, ni con el PRD, ni con el PLD, ni con el reformista, ni con nada. Esto es algo personal mismo y del señor Leonel Fernández Reyes. El asunto es lo siguiente. El señor Leonel Fernández y yo hicimos un contrato, se puede decir así públicamente. Ok. Señor Quirino, usted haga la inversión, que se le devolverá su inversión con creces, o sea, con intereses. Y eso fue hablado de él a mí, hacia mí. Y en eso quedamos. ¿Cuándo empezó y por qué esa alianza, según usted, entre el expresidente Leonel Fernández y Quirino Ernesto Paulino Castillo? ¿Cuándo empezó y por qué empezó? ¿Por qué se dio? Bueno, perfecto. Eso empezó en marzo del 2002. Pero antes de esa fecha, había un amigo en común del expresidente y yo, que se llama Luis Gutiérrez. A ese señor era el que yo le compraba todo el cemento de todas las construcciones que yo hice para el sur, varios años anteriores. Y ya dentro de ese señor y yo existió una estrecha amistad. Ya teníamos confianza de diálogo y cosas. Yo sabía que él era del grupo de Leonel Fernández y resulta que ese señor se mantenía saturándome de que Leonel quería hablar conmigo. Pero yo me mantenía evadiendo porque a mí nunca me ha gustado, nunca me gustó, ni me gusta, estar cerca de ese tipo de gente, de los políticos. Nunca. Yo he evadido siempre ese medio. Pero, debido a tanta insistencia, yo acedí. Y fui con mi esposa Belkis a la oficina del expresidente. Y ese día que yo fui donde él, él me fue muy sincero, me fue franco y me dijo, Quirino, yo quería conocerlo desde tiempos atrás. Y si usted comprenderá, toda la gente que me seguía anteriormente, después que yo entregué el gobierno, me han dejado solo. Yo necesito de su apoyo, necesito aporte de sus partes para mi próximo proyecto de campaña. ¿En qué fecha fue ese o en qué año, por lo menos? Eso fue en marzo del 2002. ¿Marzo del 2002? Marzo del 2002. Es decir, que usted no conocía a Leonel Fernández cuando era presidente. No, señor. Yo nunca le había dado la mano al señor. ¿Cuando era presidente, no? ¿No eran amigos? No, señor. No, señor. Es que nunca me he interesado ser amigo de ningún político. Ya, pero usted sí sabía quién era. Bueno, claro, yo sabía, pero que nunca. Es que la fuerza de Quirino era algo particular. Yo no tenía nada que ver con política. Ni me interesaba. Era lo contrario. Mi pueblo me pedía que yo fuera, que quisiera cualquier cargo, que ellos me lo iban a ceder. El pueblo lo quería, que yo lo pidiera. Y a mí nunca me gustó. Nunca me gustó. Nunca, nunca. Nunca. Pues bien. Entonces, ese día que yo conocía al expresidente, yo fui con mi esposa Berkis. Berkia Elizabeth Uri Medrano. Mi esposa está en Santo Domingo. Yo tengo 10 años. Lo cumplo pasado mañana exactamente. No, mañana cumplo yo 10 años que no veo, que dejé de ver a esa señora. Mi esposa está allá. ¿Qué ustedes creen? Pueden hacerle una entrevista a ella, que no me va a dejar mentir. Y el mismo día que yo conocí a Leonel, físicamente, cara a cara, ese mismo día fue que mi esposa también lo conoció y lo saludó. Y todo lo que él me dijo fue delante de mi esposa. Y yo hace día le dije, no se preocupe, que corresponde nada más con lo que usted me está diciendo. Yo le voy a corresponder. ¿Por qué usted toma la decisión? Es decir, una persona que usted solamente sabe que es un expresidente, ¿por qué usted le coge esa confianza? ¿De dónde viene? Es decir, ¿qué le inspira? Yo le voy a decir, el tipo tiene verbo, el tipo sabe convencer al cerebro. Es un tipo que le lava el cerebro a cualquiera. Y me cayó bien en el diálogo que tuvimos. Tuvimos un diálogo como de una hora. Y en eso me convenció y yo le dije, yo lo voy a ayudar. Le vi como en su rostro que podía ser una persona confiable, pero lamentablemente no lo fue. Me traicionó y me equivoqué. Eso lo puedo decir así, me equivoqué. ¿Dónde fue esa reunión, don Quilino? Esa reunión fue en la oficina que él tiene o tenía en la 27 de febrero, cerca o entre medio del mofongo de la 27 y la esquina de Texas. Eso es un edificio azul claro que hay allá arriba. No recuerdo el piso, pero los guayas de él me condujeron hasta llegar allá a la oficina de él. ¿Qué le dijo don Leonel Fernández? ¿Por qué se enteró que usted existía, que usted era el don, el hombre fuerte del sur, como le decían? Para mí fue el señor Luis Gutiérrez que le dijo, ese muchacho puede hacerle un buen trabajo, una buena ayuda, tanto social como económica. Entonces, ese mismo día que yo conocí al expresidente, él me presentó a Feli Bautista. Cuando yo accedí a ayudarlo, él me presentó a Feli Bautista y me dijo, Quirino, señor Quirino, este es Feli Bautista. Le dijo, no, yo a él sí, ya yo lo había visto, que le dé San Juan de la Maguana. Dijo, ese es como si fuera mi hijo mayor. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo a través de él, cuando no se pueda hacer conmigo directamente. Las tantas veces, las primeras veces, quien acudió a buscar el dinero que yo le facilitaba a Leonel en la campaña, era Feli Bautista. No era campaña que estaba haciendo, pero sí se estaba preparando para su nuevo proyecto. Ahí incluía, ahí estaban incluidos los viajes que él daba a Miami, los viajes que daba a España. Incluso recuerdo que ese mismo año, Leonel tuvo una baja tan grande económica. Y yo recuerdo que el domicilio que yo tuve que darle a él, el dinero para pagarle la regalía a los guayas. La regalía que él le daba, particularmente a los guayas. Yo se la daba, se la daba, se la daba a él ese día. En eso fue en diciembre. Y en el 2003 también. Los seguidores de Leonel Fernández están cuestionando de que siendo él un expresidente, ¿cómo es posible que estuviera recibiendo dinero o tuviera en esa baja económica que usted tuvo que vaquearlo, como dice usted, desde el 2002 hasta el 2004? Bueno, muy buena pregunta esa. ¿Le voy a decir algo? Se supone, eso es lo que yo supongo. Porque en una... Yo me olfatié y también escuché que los dineros que él tenía, que el ahorro que él tenía y que Félix Ocita tenía, que se hubiesen acumulado en los primeros cuatro años de gobierno. Quedaron congelados en el Banco Baní. Cuando Hipólito le cerró la puerta, le mochó el cocote a Ipán y ahí quedaron ellos listos, del bolsillo. Quedaron listos. Ahí hay cuentas ficticias que me parece que esas son cuentas de Félix Bautista. ¿En el Baníter? En el Baníter. En el Baníter. En un momento, usted está revelando algo importante. Usted está diciendo que a raíz de la incautación o del cierre del Banco Intercontinental Baníter, Leonel Fernández tenía su dinero y Félix Bautista su dinero. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí mismo quedó. Ahí mismo. Y presentaba, confrontaba problemas económicos a partir de ahí. Inmediatamente Hipólito le cerró la puerta a Baníter. Ahí mismo Leonel se fue a Pique. Y Félix Bautista. ¿Cómo? Para que sepa. Ahí es que entran. Ahí es que entran. Si ustedes observan, observen bien que cuando Leonel adquirió el nuevo poder ahora, en el 2004, fue que volvieron a remover el caso de Ramoncito Valle Figueroa para nada más sentenciarlo a 10 años, lo que creo que fue lo que fue lo que fue sentenciado. Yo estaba preso, pero yo siempre sentía esa noticia. Imagínese usted una persona de esa envergadura, hacerle una estafa tan grande a un estado dominicano y ser sentenciado a 10 años. Para que usted vea más o menos a dónde está... A 10 años, a 10 años, no lo cumplió, ya lo indultaron ya. Bueno, ya usted sabe. O sea, para que usted vea hasta dónde llegó. Lo que pasa es que ahí fue que existió la gran... La gran traición de Leonel conmigo. Leonel apagó el fuego de Ramoncito Valle Figueroa conmigo. Me traicionó a mí. Me metió a mí al medio para él enfriar el caso de Baní. Recuerde que el caso mío fue el que superó el de Ramoncito Valle Figueroa. Pero el de Ramoncito Valle Figueroa, antes de mi caso, era el caso número uno de la República Dominicana. Ese era el plato de servicio por la mañana, al mediodía, en la tarde y merienda y de toco. Usted lo sabe. Entonces, a partir de ahí, usted empieza, como dice usted, a vaquear, a financiar, a patrocinar al expresidente Leonel Fernández. Para que lo sepa. A través de... Para que lo sepa. Para que lo sepa, lo que te dijo en principio. Sí, señor. Yo todo lo envío y... Sí, señor. Yo todo lo envío y cuando no, yo tenía que irlo a ver al personal. Porque, oígame, le voy a decir esto. No pasó después de esa fecha que yo no me viera con Leonel Fernández. De persona, darle la mano y entregarle un maletín. Tenga. Y ahí mismo, cogí ese maletín y se lo entregaba al exsecretario de la Fuerza Armada, Aquino Vecino. Delante de mí. Aquino Vecino. Y a veces, cuando yo lo tenía, él mismo me decía, entregue eso al general. Y yo saludaba al general y ahí mismo él... Y yo saludaba al general y ahí mismo él se lo entregaba. Se lo llevaba. Se lo entregaba Aquino a otro de los militares que estaban. Se lo entregaba Aquino a otro de los militares que estaban. Usted ha hablado en la carta de aproximadamente 200 millones de pesos. ¿En qué usted invertía o qué usted hizo para poder establecer que hay más de... Hay una inversión mayor de 200 millones de pesos en Leonel Fernández? Sí teme alguna cosa, porque usted nada más ha citado la planta de Fongloder, según usted. Sí, pero dice una cosa. Sí, pero dice una cosa. Yo le termino... Siempre le vengo diciendo a usted que todo fue en efectivo. No hubieron prendas, no hubieron otras cosas, nada más que el efectivo. Y mi esposa está ahí que le puede decir todos los maletines. Yo siempre he tenido... Yo siempre he sido aficionado a tener buenos maletines para tener todas las intertenencias. Y todos esos maletines, yo se los fui... ¿Usted dice que la fue a comprar con el senador Feli Bautista? Yo fui con el senador Feli Bautista a comprarla. Él y yo fuimos... E incluso en la oficina que fuimos a comprar esas plantas, había una muchacha, que recuerdo yo, muy elegante ella, de San Juan de la Maguana, que ella conoció a Feli Bautista. Debe de estar ahí, porque usted sabe que esas son oficinas, que son bien organizadas en sus asuntos comerciales. Y todos esos archivos deben de estar ahí. Si no es que ellos ya han ido a arreglar sus maniobras, como se acostumbran a borrar huellas, porque hasta donde yo entendí, la planta eléctrica de Fongolobe, creo que ya la movilizaron de ahí, ya la sacaron. Ya la sacaron. Ahí está. No se sabe eso. Pero ahí está. Me informaron. Me informaron eso. Me informaron eso, que ya sacaron las plantas de ahí. Me informaron eso, que ya sacaron las plantas de ahí. Pero yo les regalé... No que se las regalé, porque eran inversiones que yo estaba haciendo, como se habló entre Leonel y yo, toda esa factura, incluso toda esa factura, esa factura más la inversión que yo iba haciendo en mi oficina, estaban en mi oficina, en mi casa, y esas fueron evidencias que el fiscal la encontró, Peguero Hernández. Ormendo Hernández Peguero, creo que no sé siquiera hacer nombre. No sé el nombre, ni me interesa ese señor, porque esos son los títulos de Leonel Fernández. Si usted observa, señor Orguín, los dos fiscales que trabajaron en el caso mío, los dos fiscales, que ellos saben exactamente que no estoy mintiendo, que tienen pruebas contundentes de lo que encontraron en mi casa, esos dos fiscales actualmente son jueces en República Dominicana. Ese fue el pago que Leonel Fernández le dio a esos fiscales. ¿Cuál es el pago que usted acaba de mencionar? Se cierran la voz. José Manuel Hernández Peguero, ¿cuál es el otro? El otro es el señor Mocoso Cegarra, que para mí es un gran señor, un caballero, él fue el que cerró el caso mío, y quedamos de acuerdo, hicimos el pacto para la entrega de bienes, y quedamos, pero, ¿qué le digo? Fue un maltrato total, porque ya la orden estaba de arriba, para que le cogiera la cabeza, porque si, Leonel sabía que si me dejaba, si me dejaba bien económicamente, económicamente le iba a tener un enemigo, que le iba a andar detrás. Ahora mismo yo no estoy en condiciones, se lo digo de verdad, para yo poner una barra de abogados, para que andemos detrás de Leonel, pero lo único que sí le puedo decir es, el que me conoce sabe que yo no soy una persona que invento, ni tampoco sería capaz de hacer calumnia, a una persona que era quien representaba a nuestro país como la mayor.